Hector Gallego, joven sacerdote Esperanza y guía del campesino pobre Desapareció un 9 de junio del año 1971 Hector Gallego, sacerdote y mártir Por practicar la justicia y laidad Fiel servidor, obediente a sus pastores Trabajó en la iglesia con espello y sin temor Hector Gallego, existera Para recoger a mi mismo campesino Desaparecido por decir la verdad Tanto al pobre como al brevo, ven de la unión La interrogante del pueblo panameño es ¿Li..m.tó.o, esse, né, monja? La interrogante del pueblo panameño es ¿Li.m.tó.o, esse, né, monja? Mirando al campo, delante marcha estoy A Santa Fe, provincia de Veraguas Caigada con saca de libros y papeles Sigue sus pasos, la mula del pueblo Duros meses de trabajo organizados Habrían caminos de progreso en el matal Mas una noche mientras el padre dormía A los criminales, llamaron su muerte Hicieron ahogar y llamas tantos ideales Pero se salvó, milagrosamente Héctor Gallero, que sí serás Para recoger a ti mismo campesino Y desaparecido por decir la verdad Tanto al pobre como al recogente laboral La interrogante del pueblo panameño es ¿Qué mató a Héctor Gallego? La interrogante del pueblo panameño es ¿Qué mató a Héctor Gallego? ¿Qué mató a Héctor Gallego? ¿Qué mató a Héctor Gallego? Héctor Gallego vivió evangelizando Y fue preso, oprimido, torturado Si desaparezco, siguen trabajando Fue su mensaje de valentía y libertad La desaparición real del padre Gallego Al mundo a mi patria Dejo consernados Mas su corazón joven sigue latiendo Y su voz le suena promoviendo la unidad Héctor Gallego, que sí serás Para recoger a ti mismo campesino Y desaparecido por decir la verdad Tanto al pobre como al recogente laboral La interrogante del pueblo panameño es ¿Qué mató a Héctor Gallego? La interrogante del pueblo panameño es ¿Qué mató a Héctor Gallego? 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 ¿Qué mató a Héctor Gallego?